Hola a todos, soy Antares23 y vamos a intentar un tiro de precisión nunca mejor dicho lo que tenéis enfrente es una carta en este caso es un 6 de tréboles y estamos a 15 metros con el Gamos Ocom la finalidad es intentar cortar la carta por la mitad bueno, por la mitad, lo que se pueda en los otros intentos como podéis ver aquí os enseño la muestra esta ya ha sido cortada a la misma distancia y aquí tenéis otra ¿lo veis? el trozo y la carta cortada y ahora vamos a intentarlo por tercera vez tengo que decir que aunque parezca sencillo es bastante complicado pero bueno, a base de intentarlo pues puede salir vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa bueno, a base deẽ que pasa y además de ir a la buena si hay que ver vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa Bueno, yo no sé cómo llamaréis vosotros a esto ¿Lo veis? Yo no sé cómo llamaréis vosotros a esto Yo le llamo precisión Pero además en su estado más puro A ver si encuentro el trozo que falta No, nada, no hay nada que encontrar Si os dais cuenta el disparo está en la parte de arriba Entonces el trozo que falta es tan pequeño que no vale la pena ni buscarlo Bueno, pues ahí lo tenéis Este es el segundo vídeo Que hemos grabado Disparándole a cartas Ya lo veréis en el canal Que está este Y dos más Tenemos tres vídeos de este tipo Pues nada, si queréis intentarlo en casa A base de paciencia y buen pulso Sobre todo buen pulso Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Y un saludo de Antares 23 y Kenzo 74 Que es el que está realizando estos fantásticos disparos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.